hola gente como estan? espero que tengan un nuevo video de que les quieren mostrar un secreto de el Slendytubbies acuerdense que este secreto no mas se puede con la versión 2 de Slendytubbies que bueno tiene que bajar a 2 porque la primera no tiene esto la versión 2 por si no saben es lo de que se tiene que bueno aparece el campo hasta el principio el campo blanco para comenzar bueno puede cambiar el color y tiene otras cosas mas como las que voy a mostrar ahora tenemos que ir pegados a la pared hasta que encontremos un tronco de un árbol asi medio atravesado una piedra y al encontrarlo lo que es este no es ni mierda este tronquito del orto ahora tenemos que encontrar este tronquito que esta aca y vamos saltando si se buguea vamos saltando por la pared lo muestro de dia porque es mas facil acuerdense que la versión 2 porque la primera no aparece vamos a ocultar y vamos a usar agua de pedo ven esa mierda se tuvo loco bueno muestro una canción medio homosexual de no me acuerdo como se llama el rubio ese putote bueno la cosa es que si esperamos al Slendytubbies no va a venir se buguea se queda temado y no lo puede asustar voy a hacer una transición ahora y cuando aparezca cuando se acerca se rompaba simplemente ahí volvemos ahí viene 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 ven se queda bugueado y no salta no se queda como que si nos vamos acercando si pero si no no si no se que hay este en si es bueno pero a la vez no porque cuando esta versión se divide si hay 18 jugadores hay 18 Slendytubbies esta bien que pueden seguir todos a uno no obviamente pero si consiguen te abran a todos genial si son dos te abran a dos osea que te sigo que ir a uno al boludo que lo sigue vas aca y ya esta pero ven podemos ir asi tranquilamente y vamos despacito corre hay que acercar a ver si estoy cuidado no se nada podemos ver tranquilamente al Slendytubbies y bueno ya lo hemos estado así que bueno gente este es un secreto medio raro medio trucho pero bueno es un secreto es algo que pusieron en los criadores de juego asi que nada gente usalo aqui un monton cuídense bye